Eres un espíritu viajero que se pasea por el tiempo Tú solo vives el momento y luego vuelas como el viento Vuela, espíritu viajero, vuela conmigo por el tiempo Mi voz es clara, yo no miento, tú sabes que hoy es el momento Vuela como el viento, espíritu viajero Vuela como el viento, viajero del tiempo Vuela como el viento, espíritu viajero Vuela como el viento, viajero del tiempo Música 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 Música